El camino que hay que recorrer para llegar de Centroamérica a Estados Unidos no es nada corto, mucho menos aún si se recorre a pie. Así que es normal que a lo largo de este, los migrantes se vayan enfrentando con obstáculos de todo tipo, incluyendo problemas graves de salud, el camino desde la tropical Centroamérica, pasando de la selva a la colosal a una de las urbes más grandes del mundo, capital de México y luego al desierto que conduce hacia Estados Unidos, merma la salud de la multitudinaria caravana que soporta extremos cambios de clima, además de hacinamiento y extenuación física. Los migrantes comen lo que pueden, y la higiene que logran tener no es la óptima. Fote, Upt, ¿qué enfermedades los acechan? Las enfermedades que la caravana migrante sufre son tuberculosis, influenza e insalubridad, además muchos síntomas y dolores de cuerpo y alma. Al amanecer de este domingo, los cerca de 5.000 centroamericanos, en su mayoría hondureños, retomaron el rumbo hacia su sueño americano, empujando carriolas con niños aún dormidos, y arrastrando pesadas cobijas con las que enfrentaron una noche fría en los pasillos exteriores del estadio corregidora del céntrico estado de Terétaro. Pero apenas llegaron al punto donde inicia la carretera al vecino Guanajuato, aparecieron los primeros síntomas de desgaste entre los miembros más débiles de este enjambre de gente. El personal de la Secretaría de Salud prestó sus servicios, y curan a los migrantes de heridas y enfermedades. Foto, Twitter seguió en bajo salud testimonios de los viajeros enfermos. Una adolescente se desvaneció al borde del camino. Lleva días con fiebre, alcanzó a decir uno de los jóvenes que la acompañaba, antes de llevarse a la cargada. Unos metros más adelante, una pequeña hondureña de cuatro años se desplomó en el suelo convulsionando, mientras hacía una fila eterna para subir a un tráiler de carga junto con su madre, Mirna Carolina. No sé qué tiene, no ha querido comer en días. Si le pasa algo me muero, dijo la mujer entre sollozos, mientras paramédicos administraban oxígeno a la niña. La pequeña amada Lely trae fiebre y la glucosa está elevada, debe valorarla a un equipo de pediatría por una posible prediabetes, está deshidratada, no ha comido bien, explicó Luis Manuel Martínez, coordinador de emergencia del sistema de urgencias de la Secretaría de Salud local. Cuando recobró el sentido, la niña fue trasladada en ambulancia a un hospital, sus gritos de dolor consternaron a buena parte de la caravana. Los migrantes se han enfrentado a temperaturas extremas que los exponen a enfermedades respiratorias. Foto, impacto, y además, ya viene el invierno. En general, la caravana viene en estado deteriorado, vienen de un clima caliente y aquí está bajando cada vez más la temperatura. Más el desgaste, la gente no está acostumbrada a estas jornadas de caminata, mal comidos y dormidos, explica Martínez. Para el médico, los riesgos más apremiantes son infecciones respiratorias y gastrointestinales. Hemos detectado focos de infección por influenza y tuberculosis, comenta un médico de la Cruz Roja que pasó la noche en el albergue, al alba, una sinfonía de estornudos. Suspiros quejosos y toses resonaban en el hacinado campamento del estadio, golpeado por fuertes corrientes de aire helado. El hacinamiento es una de las condiciones para contagiarse enfermedades fácilmente, foto, apuntó en línea, a la mayoría nos afectó la tos, la gripe, por el clima exagerado, muy helado. No lo soporto, dijo José Castellano, un hondureño de 20 años que salía del puesto médico del campamento, con las manos repletas de medicinas. El contagio de virus y bacterias es frecuente. Si no llevas tu bote con agua, tienes que tomar de la que lleva tu compañero, explica el joven tiritando de frío, bajo los dos pantalones y doble chaqueta que viste. Hay que ir preparados para que no nos mate un hipotermia. Cada día que pasas acerca más al invierno, que alcanza temperaturas bajo cero cerca de la frontera norte. Lee también, segunda caravana de migrantes llega este lunes a la expasura, y pocos sanitarios de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis afecta los pulmones, causando tos, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. Aunque es curable si se trata a tiempo, se contagia al toser, estornudar o escupir, como la influenza estas enfermedades pueden degenerar en epidemias, provocar neumonía o la muerte. Los migrantes duermen amontonados al intemperie, formando un tapete gigante o un mosaico multicolor. Junto a ellos siempre hay sanitarios móviles que a veces se desbordan, además de la montaña de suciedad y basura que se va generando. El estadio solo prestó 10 inodoros, 5 para hombres y 5 para mujeres. Y somos una multitud, lamentó Julio Díaz, un electricista hondureño que debe curar a su bebé por una infección ocular. El problema es que algunos de los que vamos aquí somos saciados pero otros son muy sucios, no tienen educación, cochinos, dijo aferrando una bolsa plástica con medicinas. Las condiciones en los campamentos carecen de higiene. Foto, el diario de Yucatán, por los pasillos laberínticos del campamento resuena lamentos por dolores de cabeza, huesos, pies, hombros, muelas, estómago, pecho, también hay dolores del alma. A mí lo que me duele es el corazón. Extraño todo lo que amo en mi país, dice entre lágrimas Araceli López, una madre soltera que acicala a su hija con un peine especial para piojos. Los niños se abrazan y, juegan siempre, así se llenaron todos de piojos, explica, mientras tritura entre sus uñas a uno de los parásitos. Con información de AFP.podría interesarte, no quiero caminar, mami, así viven el recorrido miles de migrantes el camino es largo, la caravana migrante deja la ciudad. ¡Gracias!